Hoy haré un desafío de construcción con mi amigo Dagar Lo que no sabe es que usaré comandos para hacer trampas Hola Nacho Hola Dagar ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer una competición de construcción Soy muy bueno construyendo ¿Ves este dispensador de aquí, Dagar? Sí, ¿para qué sirve? Fíjate, aquí dentro tenemos un montón de papeles con temas distintos Le damos al botón y saldrá el tema en el que tendremos que construir Oh, te voy a ganar Dale tú al botón, Dagar, a ver qué tema toca Vale, coge el papel, coge el papel tú Una casa, mira, tenemos que construir una casa Así que creo que te voy a reventar, Dagar Vamos a verlo Tenemos cinco minutos cada uno para construir nuestra casa Y hay dos lados, el lado rojo y el lado azul Yo voy a elegir el lado azul porque soy un tiburón azul Y yo el rojo porque es mi favorito Dagar, tienes cinco minutos para construir tu casa Te voy a ganar No, no lo vas a conseguir Vale, ahora que Dagar está haciendo su casa Voy a hacer un comando secreto para spawnear la mía Agua aquí, barra, barra, paste Y hola Fíjate qué pedazo de casa No lo puedo creer Dagar se va a volver loco Es una casa de muchísimos pisos Vamos a caminar hacia adentro Y ala, Dios mío, es gigante Parece que tiene varios pisos Esta es la recepción Y mira esto Ala, ala, ala Tiene por aquí hasta escaleras Demasiada luz Qué chulada Mira, mira Y también tiene piso de arriba Bueno, bueno Esto es demasiado grande Solo un rico podría tener esta casa Vamos a empezar a darle el toque personal a la casa, chicos Y aquí voy a poner mi nombre Para que vea a Dagar que es mía Nadie me la ha regalado Está chulísimo Mira, mira, mira Ahí está Ahora sí, Dagar tiene que ver que es mi casa Y vamos a poner aquí Unos aldeanos Que son los recepcionistas Pues para que nos reciban Y también pues con sus cofres Y su almacén Y sus cosas Ahora ya sí Eh, no te escapes No te escapes, aldeano Yo dentro Voy a hacer un sofá también por aquí Para tener una sala Para poder ver la tele Esto por aquí Esto por aquí Otro sofá por aquí Eso es Para poder sentarnos Y una televisión Ultra plana Gigante Para poder ver aquí la tele Ala Vamos a poner también un cuadro Para que se vea bien ahí Como que estamos viendo algo en la tele Ahí está Está súper chula Vamos a subir al piso de arriba Y en esta sala Voy a hacer mi habitación Donde pueda tener mi cama Para que Dagar se crea Que realmente es mi casa Aunque no creo No creo que sea capaz de creérselo Pero bueno Todo puede pasar Vamos a poner por aquí alfombra Para tener una habitación chula Y también vamos a poner aquí Un suelo entero Con lana en el suelo Con una alfombra Bastante, bastante chula Wow Esta sí que podría ser mi habitación Está súper chula Vamos a ponerle un par de detalles De tiburón azul Para que Dagar se lo crea todavía más Y voy a desmutearme Y ver qué es lo que está construyendo Dagar Dagar ¿Cómo vas? Voy muy bien A ver si me da tiempo Queda muy poco eh No me vas a ganar Yo estoy seguro Yo creo que te va a gustar mi casa La verdad que te va a gustar mucho la mía Me lo estoy currando mucho Con la mía te voy a ganar Creo que en el piso de arriba Deberíamos hacer una piscina Hacemos así Hacemos así con comandos Ya tenemos la base de la piscina Y ahora tenemos que rellenarla con agua Hacemos así Hacemos así Y ponemos agua Y hay que hacer aquí unos muy buenos saltos Para convertirnos en nadadores profesionales Así que vamos a hacer un salto Fácil por aquí Este no es muy difícil Dagar es muy miedoso No creo que en este grande de aquí suba Y vamos a hacer uno todavía más grande Yo apuesto a que Dagar no se subirá aquí Es muy miedoso Y desde aquí podemos saltar hacia arriba Vámonos ¡Weeeeee! Dagar yo ya he acabado Yo también he acabado Y estoy muy feliz de lo que he construido en 5 minutos Sí yo creo que lo mío te va a sorprender Pues Dagar voy a ver tu construcción Pero no puedo ver nada eh Va a ser por sorpresa Va a ser por sorpresa Me vas a decir que hay detrás eh Cuando quieras me giro eh Creo que te va a encantar Ya puedes darte la vuelta Ya 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 me quiero chocar ¡Ay! 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 Es muy bonita ¿Qué es esto Dagar? ¿Qué es esto? Es una casa polín ¿Qué es eso? Una casa trampolín Te inventas unas cosas Es un castillo de niños ¡Woo! Miras pero puedes saltar Es tu bota Es tu bota ¡Qué bien! Aquí me puedo tirar todo el día eh Dagar ¡Qué chulada! Y ahí tiene unas escaleras hacia arriba ¿Qué hay aquí? ¡Ala Dagar! ¡Claro! La segunda planta Donde está la casa Tienes un cofre ¡Eh! ¡Eh! ¡Está lleno de diamantes! Devuélvemelo Devuélvemelo Dámelo todo Vale Sería justo que te devolviesen los diamantes Y desde aquí se puede saltar hacia abajo ¿no? ¡Claro! Mira ¡Oh! ¡Qué chulada! Me voy a pasar aquí todo el día saltando Mira, mira, mira ¡Wee! Esta casa es muy divertida Dagar me gusta tu castillo Le voy a dar una puntuación de 7 sobre 10 ¡Ole! ¡Qué bien! Pero lo podrías haber construido bastante mejor Yo creo que tus habilidades son más buenas Te vas a sorprender con lo mío, ¿eh? Tengo ganas ya de verlo ¡Vamos! ¿Estás listo? ¡Wee! Estoy li... ¿Qué? ¿Cómo has hecho esto en 5 minutos? Porque soy muy buen constructor Dagar Me lo he currado mucho, ¿eh? Bueno, es verdad Eres muy buen constructor ¿Quieres que te dé un tour guiado por la casa? Sí, porque es muy grande Me voy a perder Vente, Dagar Vente, Dagar Esta es la entrada Bueno, aquí tenía unos aldeanos Pero se han ido Pero te lo prometo que estaban conmigo Fíjate Dagar, es mi casa Pone mi nombre ¿Es verdad? ¿Esto es legal? Vente por aquí Te voy a hacer un tour Mira, esta es mi salón Aquí podemos ver la tele, Dagar ¡Hala! Tienes una televisión Sí, sí, sí Aquí te sientas a ver la tele Con tus amigos y tu familia ¡Qué bonita! Sígueme porque aquí hay más cosas Esta es mi habitación desde duermo Con mi color azul ¿Te gusta? Me gusta Puedo saltar en la cama Vale, Dagar Y lo mejor es la planta de arriba Mi piscina Mira, aquí podemos nadar ¡Wey! Tiene dos trampolines Sí, pero tú eres muy miedoso Seguro que no vas al grande No, yo voy al pequeño El grande me da mucho miedo A ver, a ver Tírate, tírate No, te tienes que intentar subir al grande Dagar, a ver ¡Uy! Salta, Dagar ¡Aaah! Mira, mira, mira Y desde aquí Voy a intentar llegar al grande ¡Bueno! ¡No! ¡Oh, está muy lejos! A ver, Dagar Súbete al grande Súbete al grande Voy allí, Nacho Estás muy alto, eh, Dagar No sé si tirarme Me vuelvo abajo No lo sé No, no Tírate, tírate, Dagar Tírate Desde arriba se ve distinto, eh Desde arriba se ve distinto Te veo muy pequeño ¡Al agua! ¡Ay! ¡Qué salto más épico! Mira, Dagar Desde aquí se puede ver tu casa Uy, pero esto es muy peligroso Mejor no nos asomamos Sí, sí Hay que bajar abajo Vale, Dagar ¿Qué puntuación me das a mi casa? Creo que te voy a dar un 8 Eso significa que tú un 7 Yo un 8 ¡He ganado! No importa porque hoy serán tres rondas De construir el primero En llegar a tres victorias Gana Así que tendrás Otras oportunidades El siguiente tema Me toca a mí, Dagar Pero lo vas a agarrar tú Ahí está A ver ¿Qué tengo que construir ahora? Vamos a tener que hacer un coche A ver ¡Un coche! ¡Uh! Creo que lo voy a hacer muy bien Igual que antes Se me da muy bien construir Esta vez construir un coche Será mucho más difícil Y tengo preparado Algo muy grande Esperemos que Agar No se dé cuenta De que estoy usando trucos ¡Dagar! ¿Cómo va a ser tu coche esta vez? Va a ser gigante Creo que te va a gustar Esta vez va a ser grande Como te he dicho No creo que sea más grande Que el mío Va a ser enorme Ya estoy silenciado Mi micrófono Entonces ahora Ya nos colocamos aquí Y voy a hacer así Barra barra Basta Y bueno Este es Mi nuevo coche Super deportivo ¡Oh! Ahora sí No hay forma De que Agar No se dé cuenta De que estoy usando trucos Este coche es gigante Y su marca Es un Aston Martin Vale Vamos a entrar dentro del coche Para tunearlo un poco Y es que es un coche Muy antiguo ¡Wow! Estos asientos Son demasiado grandes Pero vamos a tunearlo Y vamos a hacerlo personal Voy a poner una tele En el asiento trasero Para que los que se sientan atrás Se puedan entretener En el viaje Vamos a poner un botón Y vamos a ponerla también En el asiento de atrás ¡Dagar! ¿Tú cómo vas? Creo que están quedando Muy, muy chulos Te va a encantar Esta vez si me vas a ganar, ¿no? Sí, te voy a ganar Estas serían las dos pantallas Y ahora, chicos Vamos a tunear La matrícula del coche Para que Agar Si se piense Que lo he hecho yo Aunque tiene aquí Unas letras muy raras No sé cómo lo haré Le voy a llamar De forma distinta Le voy a llamar Todo Zetas Como que estoy durmiendo A ver si Dagar Se entera que está Un poco empanado No se entera de nada De que estoy usando trucos Vale, Dagar ¿Cuánto te queda construyendo? Me queda mucho Pero te va a gustar ¿Te doy dos minutos? ¿Dos minutos más? Un minuto más, por favor Más, más Vale, te daré tres Te daré tres Parece que esta vez Dagar sí está haciendo Algo muy difícil Voy a empezar haciendo Como tengo tiempo extra Una carretera Del coche Pues para que se vea Bastante más épico Más realista Y ponemos el comando Black barra baja Concrete Ahí está Y ahora toca hacer Las líneas de la carretera No, eso sí va a ser Bastante difícil Bueno, no creo que las haga Todas porque Esto va a ser Bastante complicado Vamos a poner solo algunas Con comando Se hace mucho más rápido Ya tenemos Todas las líneas De la carretera Wow, le va a encantar Dagar, no va a creer Ni que lo he hecho yo Vale, yo creo que ya tenemos Nuestro coche Perfecto Dagar, tú ya has acabado Nacho, necesito Treinta segundos más Por favor Todavía, Dagar Es que no acabas nunca Ok, bueno Te daré treinta segundos más Ya acabé Por fin Vale, Dagar Tengo que darme la vuelta otra vez No, no hace falta Te va a encantar Desde el principio A ver, a ver Es un coche mucho más grande Qué grande es, ¿no? ¿Te gusta? Me ha costado mucho hacerlo Le he puesto hasta luces Que son antorchas A ver Ah, está chula las luces Bueno, no es muy bonito Pero es muy grande Como el tuyo anterior A ver, a ver Muéstramelo Uy, se ha puesto a llover, ¿eh? Este no está hecho para lluvia Sí, aguanta todo Porque es muy grande Mira, mira Mira, aquí tengo una televisión Con una alfombra azul Para que te guste Porque es tu color favorito Oh, gracias Pero así no te voy a dar mejor nota No me vas a comprar tan fácil Un árbol para que tenga aire fresco Pero, ¿cómo va a haber un árbol Dentro de un coche? ¿Y esto? Hay aquí cofres Pero no tienes nada Y una nevera Mira, es automática Funciona Manzanas Por si te entra hambre en el coche Me gusta mucho La verdad que has mejorado, ¿eh? Te lo has trabajado Tenemos el puesto de conducción Que te pones y haces Pero, pero, Dagar Si no tienes la edad para conducir No sabes Bueno, pero cuando sea mayor Voy practicando Esto es muy peligroso No puedes Te voy a poner yo Pero si tú tampoco puedes Es verdad, es verdad Pero yo creo que aquí Podrías poner unos asientos más, ¿no? Porque si no Va menos gente en el coche, Dagar No, me falta algo Muy, muy chulo El maletero Mira ¡Hala! Tienes aquí ¡Uh! Está lleno de diamantes Con diamantes y oro y esmeralda Eres rico Eres millonario Hombre No has visto qué coche más grande tengo Eso es porque soy rico Yo creo que este coche, Dagar Te voy a dar de nota un 9 Este me gusta mucho, ¿eh? Gracias Me ha costado mucho Es muy grande Venga, quiero ver ya el tuyo Tengo muchas ganas Pues estás listo Porque en 3 2 1 ¡Ey! No puede ser que hayas hecho eso En 5 minutos Sí, te lo he dicho ¿Cómo lo has hecho? Muevo las manos muy rápido, Dagar Soy buenísimo construyendo ¿Quieres que te lo enseñe? Mira, hay una carretera, Dagar Mira qué chulo por debajo, ¿eh? Me gusta mucho Es un Aston Martin Y aquí se puede ver los escapes, Dagar Aquí sale humo ¡Hala! En realidad no No sé hacer que salga humo Mira, Dagar En la matrícula he puesto tu nombre ¡Hala! Pero si pone Z, 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 Z Porque eres muy dormilón No te sueles enterar de nada Pero ven Te voy a hacer un tour dentro del coche Entra por aquí, entra por aquí ¡Eh! ¡Cuánto nivel de detalle! ¡Hala! ¡Qué asientos más bonitos! Con el volante a la derecha Como los coches ingleses Porque es un Aston Martin Y yo sé mucho de coches, Dagar Lo mejor del interior del coche Es que detrás tiene unas pantallas Mira, Dagar Aquí para ver las películas Que más te gusten Cuando te aburras Me gusta mucho Me encanta ver la tele Bueno, Dagar ¿Qué puntuación le das a mi coche? Yo creo que le doy un 8 Porque no tiene puerta ¿Pero un 8 por qué? ¿Eso no es justo? Mira cómo es de bonito Es que tienes que salir rompiéndolo Bueno, es cierto, es cierto Eso significa que gana tu coche Que ya lo has quitado Ya estás listo para la siguiente ronda Son 3 rondas O sea, que quien gane la siguiente Se lleva el desafío de construcción Bueno, quien gane esta ronda Se lleva el desafío entero Así que dale al botón A ver qué es lo que nos toca Vale, quiero que lo mires tú ¡Nave espacial! Una nave espacial Me encantan las naves Tienes que hacerla muy bien Porque quien la haga bien gana A ver si consigo ganarte Vale, Dagar Tienes 5 minutos Estoy preparado, Nacho Vale, ya me he muteado Y voy a hacer el comando Porque esta va a ser una construcción Mucho más grande Tengo que darme esta ronda Aquí tenemos las dos naves espaciales Son demasiado altas Oh, Dios mío Espero que Dagar No lo consiga ver A través de este muro Tenemos aquí Una nave de la NASA A punto de despegar Atada a su cohete Y aquí tenemos un cohete Es ruso Es un cohete ruso Y creo que ya tengo la idea ¿Qué voy a hacer aquí? Wow, la verdad Que son demasiado grandes Lo primero que haré Será intentar hacer algo En la cabina ¡Oh! ¡Qué raro la cabina! Cuando salen al espacio La gravedad cambia Aquí están los controles De la cabina Voy a poner un par de brotes Porque cuando vas al espacio Hay que recordar siempre La vida de la tierra Y wow Está muy chulo Y ahora sí Dentro de esta nave Lo que voy a hacer Va a ser ¡Un parkour! Así que pondremos escaleras Para que sea más fácil subir Y aquí haré Un parkour En el que creo que Arriba del todo Pondré un cofre En el que diga Te he estado haciendo trampas Todo el rato Dagar Vamos a empezar Voy a poner por aquí Primero unos saltos fáciles Aunque bueno No hay mucho espacio Para hacer saltos Pero intentaré hacerlo Lo más difícil posible Mira ¡Uh! Este salto Este salto es muy difícil No creo que Dagar lo consiga Deberíamos de poner Escaleras No me sale ni a mí ¡Uh! Ya se empieza a complicar Como ponga muchas escaleras No creo que Dagar lo consiga Así que Vamos a poner aquí algo Ya un poco más fácil Y este chicos Es uno de los saltos Más difíciles de Minecraft De cuatro bloques Es muy difícil hacerlo Ahí está Le va a costar mucho Este parkour a Dagar Salto Salto Volvemos a las escaleras Y ahora chicos Creo que aquí haré unas escaleras Para que sea más fácil subir Y lo complicaré todo muchísimo Porque aquí hay que saltar a una valla Ni yo lo consigo La verdad que es bastante difícil Y ahora los bloques cambiarán De oro A bloques rojos Para que Dagar sepa Que ahora se viene lo difícil Vamos a hacer a partir de aquí Saltos muy complicados Algo así Una escalera No creo que Estos saltos son muy difíciles No creo que Dagar consiga Y ahora está aquí Pero si lo consigue Descubriré que He estado haciendo trampa Unas escaleras por aquí Unas escaleras por aquí El salto final Y el salto final Que es el más difícil de todos Y aquí voy a poner Un cofre Con el premio Dagar pensará Que el premio es diamantes Y un cofre de diamantes Pero voy a hacer otra cosa Bien distinta Necesitaré Un yunque Y un papel Le voy a poner He estado Haciendo Trampa Todo el rato Ahí está Dos papeles Que diga Bueno La mitad de aquí Y la mitad Por aquí He estado haciendo Trampa Todo el rato Si Dagar aún no se ha dado cuenta De que le he estado haciendo trampas Todo el rato Este parkour Se lo hará hacer ver Dagar ¿Ya se ha acabado tu construcción? Si Ya lo tengo Creo que te va a encantar Vale pues puedo pasar ya Puedo pasar ya Puedes pasar Creo que te va a gustar mucho Esta es muy chula Es un ovni Dagar Es un platillo volante Mira además tiene Lo de la abducción Puedes subir por ahí ¿Y por qué lo has hecho verde? Cuéntame Pues como los extraterrestres Que vienen a la tierra Creo que Queda muy chulo así Ah claro A ver a ver Quiero subir para arriba Muéstrame que hay aquí arriba Mira mira Sube sube Corre que te atrapan los aliens Oh esto está muy bien hecho Dagar Uy me bajo Llegué Y esto de aquí Una pequeña montaña rusa Pero si aquí no has enchufado la electricidad Esto no funciona Dagar Claro porque es para subirse Yo quiero A ver Empújame Es muy divertido Mira corre Yo te empujo Dagar disfrutas con muy pocas cosas De verdad No no Esto está mal Tienes que poner esto aquí Y así llama más rápido Ué Corre Nacho ¿Y cómo sales de aquí Dagar? Por aquí Por un lado Tienes que romper esto No me gusta eso Dagar eh ¿Qué nota me vas a dar? Hasta ahora Es tu mejor construcción Pero como antes me diste mala nota Por no poder salir Te voy a dar un 8 También hay que romper el ovni Para salir Eso está muy mal Vale Tienes razón Bueno Dagar Te voy a enseñar mi construcción No puede ser Que lo hayas hecho en 5 minutos No Si lo he hecho Si lo he hecho Dagar Seguro que estás haciendo algún truco No mentira Mira te voy a enseñar Mis dos naves La verdad Esto está bastante bastante chula Esta es la nave De Estados Unidos De la NASA Puedes entrar por aquí ¿Quieres intentar conducirla Dagar? Vale quiero pilotar Quiero pilotar Desde ahí se pilota Y he puesto unos árboles Para viajar al espacio Ala Y Dagar En el cohete ruso Te tengo también Una sorpresa A ver Tengo muchas ganas De ver las sorpresas Me encantan las sorpresas Es un parkour Que he hecho No puede ser Si Dagar Completa este parkour Va a descubrir Que le he estado haciendo Trampas Dagar Tienes que completar El parkour entero Corre Es muy difícil Ojo Ese salto es complicado Oye Pues no lo está haciendo Nada mal Se le da bien el parkour Es muy difícil Hola Esas son escaleras de oro Cuidado con las vallas Cuidado con las vallas Buena Uy Uy Pega un buen salto Bien 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 Y ahora Ojo Dagar Porque la parte roja Es la parte difícil Uy 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 Muy bien Muy bien ¿Cuánto tiempo has estado practicando esto? Una semana No puede ser En una semana que seas tan bueno Cuidado con ese salto muy difícil Uy Ahí estoy Estás Has llegado arriba Dagar Fíjate lo que te espera Hala un cofre No Hala Me vas a regalar diamantes Corre Dagar Corre Ahí Lo hice Buena Y en este cofre Te he regalado una cosa Diamantes He estado haciendo Trampa todo el rato Lo sabía Lo sabía Ah He estado usando trucos He estado usando un mod Para poner las construcciones ¿Cómo no te habías dado cuenta? No me lo puedo creer Me lo esperaba Ya decía yo que lo hacías muy rápido No volveré a confiar en ti Lo siento Dagar Era para hacer un vídeo muy divertido Entonces chicos Ahora vosotros decidís En comentarios Quien ha hecho mejores construcciones Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Así es así Podéis dejar un like Y suscribiros Muchísimas gracias por verlo Y Dagar Hay que hacer más batallas de construcciones Sí Pero sin trampas Sin trampas Y Dagar Y Dagar